estamos en este momento en el pleno zócalo de la ciudad de méxico en una noche de fin de semana cuando el reloj marca las 10 de la noche en este fin de semana y pueden ver ustedes el mismísimo zócalo de la ciudad de méxico que hermoso luce palacio nacional